Ya salgo la conecta desde Puebla a Michoacán Puro locote de clan, vamos soltando este track Dijeron no podían pero se la pelaron Checa quienes llegaron, puro perro bien bravo Enemigos los apago, no ocupo de balazos para hacer que corran Pinche gente cotorra, checa quienes controlan Directo del estudio para la calle y no hay nadie que nos pare Checa quienes llegaron apañando territorio Es el emelocote fea con el pinche récord Aquí les pegamos meco, neto, puro gastar talento Pregunta la mala facha, agacha la cabeza Cuando vamos pasando, ando caminando con puro pelo soldado Uno que otro alocado, ya se escultó el vecindario Conecto con puro guarrio, barrio de los Aico De Puebla a Michoacán, puro barrio conectado De Puebla a Michoacán, puro barrio conectado Conecto con puro guarrio, barrio de los Aico De Puebla a Michoacán, puro barrio conectado Pura firme se existe por acá Yo no hablo solo a tu uno, me gusta hablar Yo estoy firme con los firmes, home así nomás Ya solo saben los que rolan con este animal Pura firme se existe por acá Yo no hablo solo a tu uno, me gusta hablar Yo estoy firme con los firmes, home así nomás Ya solo saben los que rolan con este animal La mala facha se apodera de mí Mírame en los ojos y ve que trato de decir Yo vivo por mi madre, más por mi barrio voy a morir Y no hay pedo que temprano me tenga que ir a dormir Sé las reglas de las calles y a ninguna le he faltado Si oyes algo no hables y si viste quédate callado Por la boca muere el pez, lo saben los enganchados Al igual que los ojetes que hablaron más nunca actuaron Yo sigo donde mismo sin traicionar a mis homies Yo no entré a la ganga pa' después salir y hacerme poli Sigo pegando duro loco aunque deje el Tommy Antes de rapper fui gangster por eso busco la money A mi nunca me verás cabizbajo Siempre loco, nunca triste, al costo te la paso Dicen la vida es un chiste y como yo soy payaso Me muevo perfectamente aunque esté hondo el charco Pura firmeza existe por acá Yo no hablo solo a tu uno, me gusta hablar Yo estoy firme con los firmes, home así nomás Ya solo saben los que rolan con este animal Pura firmeza existe por acá Yo no hablo solo a tu uno, me gusta hablar Yo estoy firme con los firmes, home así nomás Ya solo saben los que rolan con este animal